El equipo del municipio de Envigado sale de la cantera de héroes. Este club tiene la posibilidad de contar con jugadores de sus filiales en el país para conformar un conjunto competitivo. Es el caso de Juan José Manlloma, que está desde hace tres años en Antioquia, proveniente del municipio de Zarzal, en el departamento del Valle del Cauca. Es un reto muy grande, pero es algo para cumplir un sueño que quiero. ¿Cuál es ese sueño? Ser jugador profesional. Pero el equipo naranja no solo tiene futbolistas traídos de otras regiones, sino formados en el propio municipio de Envigado. Yo empecé desde los cinco años. Yo jugaba todo el día fútbol en mi casa y mi papá me dijo y me preguntó que si yo quería jugar fútbol. Yo le contesté que sí. Y me averigó escuelas y todo eso y me metió en Envigado. Desde los cinco años, ¿cierto? Y ya yo el proceso acá y me siento muy bien en Envigado. De esta manera, Envigado es uno de los favoritos para ganar el baby fútbol y lo ha demostrado en varios torneos durante este año. En el zonal clasificatorio de Envigado fuimos campeones. En el zonal del Valle de Aburrá, con los demás municipios de la área metropolitana, pasamos de primeros. Y en nuestro torneo que llevamos a la par en la Liga Antioqueña de Fútbol, el día de ayer fuimos campeones ganando la final al Medellín. Un excelente rival, le ganamos la final 3-1. Los niños vienen de ser campeones ayer. Envigado es el equipo con más títulos en el baby fútbol. En la pasada edición, a principios de este año, consiguió su sexta corona. El Xiaojio. El Xiaojio. Gracias.